Jesús se hace piandante, se hace peregrino, camina con los discípulos, camina con nosotros. El Jesús que camina en conversación con dos pobres hombres de Jerusalén en Maús, es la expresión del Jesús que camina junto a toda la humanidad por las calles del mundo. Aunque la humanidad esté distraída, no piense en ello, habla de otras cosas, no le reconoce. En estos días de cuarentena tenemos esta maravillosa oportunidad. Estamos unos al lado de otros en nuestras casas. Podemos hablarnos, escucharnos. Hay tiempo para nosotros. Los padres pueden escuchar a los hijos, y los hijos a los padres. Pero no con la actitud de ver quién es el más fuerte, quién gana, sino de lado a lado, abriendo el corazón a la vida, inquietudes, preocupaciones, proyectos del otro. Diría, no solo oír, sino escuchar verdaderamente. Permítanme dirigirme a los niños y a los adolescentes. Sean creativos en sus casas. Hablen de Jesús en la mesa. Preparen dibujos, canciones, publiquenlas en las redes sociales. El virus no nos puede parar ni cansar, porque Jesús está con nosotros. Ustedes, nosotros todos, somos misioneros de Jesús.